que chulo ahi va a saltar y luego jaja bien que salto eso es todo mani ahi esta otro de 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 mani ahi esto de la No, no, nada, nada más nos faltan las pixas del EVE ¿Con qué cayó? Con esa rosita, pero la aventura y la volada Oh, no, pues, ahí cambia la rosita ¿Y ahí o qué? ¿Para allá? ¿Se fue? Sí, pues se desbaratan los Y cambié eso a la marca de la volada ¿Hasta abajo o qué? Ajá, después ahí viene ¿Quieres una vez o qué hay que quité? A ver, pégale, pégale ¿Esto es un flotante? Sí ¿Ponga los tres flotantes? ¿Quién? ¿Qué? Sí ¿Quién? No 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 Eso Ahí 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 miramos donde lo salí donde lo agarre aquí en la orilla aquí en la orilla lo agarre aquí chulada miren que chulada aquí lo vine a atrapar aquí está señores uno más con el superflu toda la mañana con esta y la rana René es hermoso órale eres libre ahí está ahí está el otro señores aquí está el otro señores que chulada quédense para acá miren señores otro otro más uno más amigos ahí está martín andan acá ah 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 está el otro que chulo ahí va a saltar ah 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 que chulada que chulada que chulada miren que hermoso miren que hermoso guau miren que hermoso uno más siguen cayendo quince 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 pulgadas guau guau que hermoso a liberarlo a a a a hermoso al agua a a a a a a a a a Ahí se fue Ahí quedó Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue ¿Dónde lo vine a agarrar? Miren ¿Dónde lo vine a atorar aquí? Miren que hermoso Miren Lo vine a agarrar abajo del kayak Y viene malamente Oh no Viene a penitas Viene 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 Aquí lo vine a agarrar abajo del kayak Viene a agarrar abajo del kayak Viene a agarrar abajo del kayak 16 pulgadas 16 pulgadas Oh Que hermoso Ahí está Viene a agarrar abajo del kayak Que hermoso Que hermoso Hermoso Si señores Pescando lovinas Y bien Miren Tampoco Y Con el blanco Otro más señores Aquí andan ¿Ya? Ahí traigo una dona creo La compré ese día Se me olvidaron No sé si sirvan todavía 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 No sé si sirvan todavía